No más es para arriba. Siempre sufrirá. Una vez yo quise con todo el corazón. Otra vez yo quise y fue mera ilusión. Y siempre que tú busques más, más enamores, muchas alegrías tendrás. Más un día llorarás. Una vez me dijeron que si me quería ir, que me fuera sin pensarlo. Y ya no hiciera sufrir. Y a poco le pasa el tiempo, volví arrepentido. Ahora sí buscando un consuelo que ya no pude encontrar. Una vez yo quise con todo el corazón. Otra vez yo quise, para ti fue mera ilusión, y por eso sí no puedo dejar más. No más me enamores, porque a su alegría tendrás, va a un día a su mirar. Una vez me dijeron, que si me quedé ahí, que lo hiciera sin pensarlo, y ya lo hiciera sufrir. De a poco de patarito, volví arrepentido, y ahora volví a tu sueño. Te lloras que sufren lo que hiciste, de remediar lo demás. Ay amor querido, no sufras más, sin llorar y sufrir lo que hiciste, que remediar lo demás. Ay amor querido, no sufras más, sin llorar y sufrir lo que hiciste, que remediar lo demás. Ay amor querido, no sufras más, sin llorar y sufrir lo que hiciste, que remediar lo demás. Ay amor querido, no sufras más, sin llorar y sufrir lo que hiciste, que remediar lo demás.